Rompiendo el millero por el FMRero Y radio para el chat FM.net Entretenimiento, farándula, chisme E información en Rompiendo el Millero Señores, miren, vamos a ser claros Yailin la más viral ¿Cuándo que yo voy a descansar padre? Muchachos, miren, Yailin la más viral sigue sorprendiendo a las personas Muchos dicen que es una foto Otros dicen que es un video Otros dicen que se están besando ¿De qué montaje? Se están besando ¿Quién? Se están besando Tú viste el video Tú también viste el video Todos vimos el video ¿No será con su pareja? No Yailin con su segunda voz ¡Ay, Dios mío! Uno se puede ir ahí Me pagan si yo me voy ahora No, no, no te vayas No te vayas Pero eso fue una otra persona que grabó a Que lo grabó a ellos En el barco O sea, en lo que estaban en un yate Sí Y se vio como un beso ¿Se vio como o fue un beso? Se vio como un beso No puedo afirmar Pero te voy a decir ¿Dónde fue que me llegó la afirmación? ¿Te digo dónde? ¿Dónde? Cuando ella se levantó Dice que acabó de levantarse Y se puso a responder eso Me dejó Dime tú como mujer Que te digan Tú estás con lampo ¿Y qué me importa a mí? Si yo sé Y estoy segura de que yo no estoy contigo Que critiquen Que digan lo que quieran Si tú sales a dementir ¿Qué es lo que pasa? No, estoy confirmando esa información Ese rumor Tú estás confirmando ese rumor Entonces ella no puede levantarse Y no darle un beso a su hija Póngase bacana Está Ah, pues que tú te aloques Y se te olvida lo que tú hiciste ayer ¿Qué pasó ayer? ¿Quién vio esa película? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Simplemente me duele la pompi Pero no sé qué pasó Porque hay muchas personas Que hacen una fiesta Y pasan su Super vaina Y dicen ¿Qué pasó? Pero esa segunda voz Tú me dices lampo ¿Por qué tú sabes tanto de esa información? Porque le estoy dando seguimiento Mis compañeros Le estoy dando seguimiento Ese segunda voz Tengo que ver con la cadena De 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 Kachi Mira lampo No, tú estás No, tú estás difamando Somos 39 No, no, no Somos 39 Una pregunta mía, señores Ya hay lila más virada Y es que tú nos hallas Quien dáselo ya es No hay segunda voz Coño Óyeme Con la ropa Mírame De verdad De la verdad Me dicen que eso Síndrome de Estocolmo ¿Qué sé yo? Tiene un nombre Síndrome de Estocolmo De Estocolmo Ay Dios Óyeme La El segunda voz Tiene la ropa De Kachi Lo hemos visto con ropa También Con tenis de Kachi Con la Pulsa de Kachi Con la cadena de TKachi Y lo vemos Ahora Sale un video Dí que es dándose un supuesto beso Señores Pero Yailin Diablo Yo me digo Pero ¿Y quién es este individuo? Dí que Segunda voz de Yailin Se pone los tenis de TKachi El blin blin de TKachi Pero este no es un simple voz normal Este no es ordinario Le metimos un síndrome al tema Déjame aclarar este punto Porque síndrome de Estocolmo Es aquel sentimiento Que tiene una víctima de violencia Y justifica Cada acción en su contra Que hace su victimario O sea Ella siente afecto Por la persona Por el hombre En este caso Por su pareja Que la agrede Eso es el síndrome de Estocolmo Repíteme el síndrome El vínculo sentimental El vínculo emocional Que tú desarrollas Con la persona Que es tu verdugo Menciona el síndrome Que te maltrata ¿Cómo que se llama? Síndrome de Estocolmo Síndrome de Estocolmo Señores Cuando tu pareja te maltrata Y tú le das hasta la razón Exacto Eso es el síndrome Lo justifica Justifica Exactamente El daño que te están haciendo Tú te sientes culpable Ok, mira Mira, vamos a ser claros Vamos a ser claros Nosotros estamos viendo Qué es lo que está pasando Vamos a seguir indagando Porque nosotros somos detectives Pero, pero, espera Ajá Nosotros somos detectives Pero yo quiero Que tú me digas algo Jailín No, yo me llamo Karina Ningún Jailín Se te están quitando Las personas Va en picada No, de verdad Se le están quitando Las personas Se le están quitando Las personas Se le están quitando Todas las personas Porque Tú como mujer Que yo te iba a preguntar eso Tú como mujer Ajá Cuando a ti Tú estás haciendo Supuestamente una demanda Que te dieron Sustancia prohibida Que te maltrataron ¿Cómo actúa Una mujer maltratada? Por favor Denuncia Denuncia el maltrato Se desvincula Radicalmente De la persona Ajá Que supuestamente La están maltratando Y no Persigue a la persona Que es el caso De Jailín Lo que ella está haciendo Que es ella Y él lo demostró Los mensajes Que ella le puso Posteriormente Yo lo que quiero Que tú me digas A mí Tú como mujer Cuando una mujer Señores No te estoy Te está hablando Una persona Que tiene 35 años De edad Y he pasado mucho Cuando una mujer Cuidado Cuando una mujer Cuando una mujer 35 35 Yo te chavo 50 No te ría No te ría No te ría Por favor No me des No me des Falta el respeto Somos 52 Somos 52 Suscríbete Saca un segundito Suscríbete ahí Dale like Y comenta Pero te voy a decir algo Cuando una mujer Es agredida La mujer para Asustada Y nerviosa Y ustedes lo saben Asustada Y nerviosa La mujer no quiere Ni estar Arrededor de hombres ¿Por qué? Porque dice Yo fui agredida Y se sienten Asustadas Pero Se predispone Se prejuicia Con la siguiente pareja O con una posible pareja No tan hombre Realmente Eso no le pasa Por la mente Pero yo quiero que tú me digas a mí Que ustedes dos Me digan a mí ¿Qué ustedes creen Que Yailín Dique Se está besando Con su segunda voz? Sí Bueno, bueno Aparte de buscar cámara No podemos afirmarlo 100% Pero según Radio Bemba Y nosotros Que no somos fácil Cuando viene a ver Segunda voz Que le está dando Ñaca Ñaca A Yailín Cuando viene a ver Esa es Su felicidad También No solamente eso Cuando viene a ver Ella finca cabeza Ahora esta muchacha Es que de la noche a la mañana Nadie se mete con una persona O sea, Karina Nadie se mete con alguien ¿Sabes lo que sí? Lo que implica ahí Llevándolo a la práctica Lo que implica es Que hubo una infidelidad A Tecach No, pero Tecach Se bajó el caño Está muerta Si ese tipo Forma parte de su equipo ¿No es el W? Sí Entonces Señores, te voy a decir ¿Qué es lo que pasa? No es un recién llegado Que ya conocí anoche De por Dios Uno como hombre Mira, te voy a decir algo ¿Qué pasó ayer? Vean esa película Vean esa película, por favor ¿Qué pasó ayer? Que, óyeme Hay fumeteo Hay fumeteo Hay bebida Hay loquera Hay patilleo Lengüeteo Lengüeteo Cuando ella se levanta Y dice La gente me están pegando De marido Ah, coño Allá Uy, ¿qué tú crees? Algo se movió ahí Claro que sí Algo se movió ahí Porque si tú no has hecho Tú no tienes que desmentir Aparte de eso Tienes que desmentir Vamos a poner No Búscame Búscame Tú sigas a Yailin ahí Sí Yo no la sigo Yo tampoco Pero búscalo Sal de ahí Sal de ahí Busca a Yailin Su última vaina Y ponlo Ponlo, por favor Ponlo Escuchen esto Escuchen esto de ella No Métete al Instagram Y vea La última publicación de ella Yo no pierdo la mitad Y como tú Bueno, ya tú dejaste de seguirla Gracias a Dios No, pero me gusta el chisme Pero hay que aclarar A nadie lo manda No, estamos aquí para informar Búscala Búscala A mí me lo mandan Es un video Escuchen Somos 66 mil personas No, no, no El video El video Es lo último Que ella se levantó Loco, pues ya borró Ponlo, ponlo Que ella se levantó Lo borró Lo borró Déjame ver Déjame ver Es que ella escucha esta emisora Yailin escucha Rompiendo el millero Borró todo ahora mismo Rompiendo el millero Te vas a dar duro Dame ver No, no Muchachos Mira, yo te voy a decir una cosa Ella lo borró Porque se puso en evidencia Se puso en evidencia Lampone, por Dios Se puso en evidencia Ahora, ahora Un momento Un segundo No hay que ir a la danza No hay que ser un estudiante Un minuto de silencio Por favor Pídenle a Dios Tecachi No mate esa segunda voz Que está dando ñaca ñaca Con Yailin Por favor Él no va a aguantar Ustedes lo están tomando Muy a la ligera Lo están tomando a la ligera Él no va a aguantar Y te voy a decir una cosa ¿Qué hace Yailin? Ajá ¿Qué es lo común Que ella hace generalmente? Hoy Terminé contigo Y mañana Hay un sustituto O sea Rey muerto Rey puerto A ti te sorprende realmente Que ella Esté saliendo con ese tipo A mí no A mí me puede sorprender De Yailin a mí no Óyeme La capacidad de asombro Yo la perdí con Yailin Todo es posible Lo malo que ella tiene es la razón Todo es posible Lo malo que ella tiene es la razón Le decoró la frente a Tecachi Dios mío Se la decoró Oye Un mes más Karina Veo a Yailin Dándole a cañaca Con Mr. Blas O el cherry es con Tecachi ahora en invierno En invierno En invierno No te sorprendas Si Tecachi Te sale en un matorral En invierno aquí Con los cuernazos Con los cuernazos Te voy a decir algo Te voy a decir algo Tecachi realmente Usted salió debajo De una patada Y no es bueno Usted salió debajo De una patada Y no es bueno Y no es bueno Pero ¿Cómo es? Tecachi Que no es bueno Pero Yailin era peor No, ella sí Mira, Karina Y ella sí La mamá Sí, Tecachi No, mira Aquí está prohibido Bueno de Tecachi Me retrato Aquí está prohibido Hablar más de Tecachi Mi carajo Retrátate Dame el favor a mí Vuelvo de nuevo Y lo digo Tecachi no es bueno Pero Tecachi es mejor Que Yailin Ah, eso sí Tecachi no es bacano Pero Tecachi es más bacana Que Yailin Más bacano que Yailin Estamos de acuerdo Tecachi es más bacano que Yailin Tecachi es más bacana que Yailin La chica del barrio Que consiguió Que consiguió el tito Que la rescató Maldita sea el día Que yo te apoyé a ti Coño La bailarina que se superó Que te tengo un videíto ahí Maldita sea el día Que yo la apoyé a ella No recuerdo nada Tu primera participación No recuerdo nada Akeroseándome a mí A mí no me acuerdes nada Que hasta me dijiste No, porque no te conviene No me acuerdes nada Hasta me dijiste Las mujeres como tú Que no han conseguido nada en la vida Le tienen envidia a Yailin Y te dije envidia que Hace una traidora Restrátate Lampo Pídale disculpa pública Arrodíllate Lampo Arrodíllate Solamente así yo te perdono Perdóname Karina Perdóname mi compañera Perdóname No volveré a apoyar más a Yailin Júrelo ahí Júrelo No es que yo no la estoy apoyando Es que yo no la estoy apoyando Yo no la estoy apoyando Óyeme Y no la estoy apoyando ¿Y tú qué sé por qué? Esas fanáticas que me decían Dí que Lampo te amo En DM Tú Que me estás viendo ahora Tú Dí que Lampo te amo Te caché mejor Y ahora me dicen Dí que Lampo Lampón ¿Por qué? Porque yo no apoyo Una sinvergüenza Señor Mire le voy a decir algo A Yailin Lo que se le daba Mucho consejo a Yailin Para que Yailin cambiara Mucho consejo a Yailin Para que Yailin cambiara Ahora Lo estamos viendo Nos hemos quitado Los tiquet casi Se han quitado todo Mira Te voy a decir una cosa Dios se sentó con un saco De oportunidades Para Yailin Dios desde ella Y la miró así Y dijo Ven muchachita Para que te quite de la calle Porque la vio que podía Irse por un camino Tú sabes Que ya no Ni existiera Y Dios hizo así Ella Ella la bateó Y Dios volvió Y le mandó otra Y le mandó otra Y la chamaquita Con todas las oportunidades Que ha tenido Que cualquiera La quisiera No ha hecho nada No la ha aprovechado Al contrario En vez de progresar En vez de ponerse Para su número En vez de ponerse Para su hija Para su familia Lo que ande loqueando Mira el tema ese Que tiró Esa porquería Bueno el tema Bueno para quemarlo Bueno para ahorrarlo Es para ti Es para ti Respeta a la que representa República Dominicana Mira muchachos Un tema Bueno para que la metan presa Mira Un tema explícito Incitando al consumo Mira Mírame el favor Domi Carajo No Domi Usted fuma Sí pero cuando Don Omar Tiene que ser Mínimo ambicioso Cuando Don Omar Tiro Ojitos chiquiticos No Si te gustó No 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 Ningún me gustó Y además Don Omar No utilizó letras Tan exactas Tan precisas Tan explícitas Como Yailin Yailin está hablando De sustancia Específicamente A mí no me ven Hago ese disparate Y justificando Lo que nos sirve Y lo que motiva A los jóvenes A que se pierdan más Porque esas son La gente Que la siguen a ella Yo quiero hacer Una pregunta Usted señora Que usted me está Criticando a mí Diciéndome Dique Lampo Abandonaste A una dominicana Mira Te voy a hacer Una pregunta Yo quisiera pegarle Tú quisiera ver Tú quisiera ver A tu nieta En la posición Escuchando un tema De Yailin Ponle un tema De Yailin Ponle ese último Ponle ese último Que ni número Tiene Un fracaso Exacto Ni número Te voy a decir ¿Por qué no tiene número? Porque tú no eres La de los números Ella no es la de los números Y te voy a decir ¿Cómo tú podías Tener los números? Si usted Viene salido Frío Con el team Tecachi Porque acuérdense Vamos a ser claros Todo el mundo sabe Que el team Tecachi Era que Cualquier persona Tenía una foto De Tecachi Para que la cosa Pila de gente Tenían fotos De Tecachi Que eran un team Entonces La team De Yailin Copiaron de ahí ¿De quién? Del maestro Empezaron a hacer Fotos de que De Yailin Y pone Yailin Entonces Ustedes están copiando Las estrategias Las estrategias Entonces Pero te voy a decir algo El team Tecachi Le sirvió de cud Y el team Tecachi Se le han quitado todo El team Tecachi Se le han quitado todo Por eso que ella No tiene número Y no va a tener número Te voy a decir ¿Por qué? Porque va de picada Y no es de que Uno quiere eso Yo no quiero eso Pero ella Se está destruyendo Ella misma Está acabando Su propia tumba Ahora Lampo Somos 92 mil Wey Sarina Suscríbete al canal